Es penoso lo que en este mundo hay que ver Los mares se evaporan y me comen el estrés Me intento callar pero es que no puedo joder Porque tocar la polla a los de arriba me da placer Sus idas no ya las excusan con Jesús Recuerdos en Marruecos comiendo cuscús La luna reflejada a mis ojos lo único que me da luz Para seguir mi camino y no echarme la cruz Era un día de mayo el 28 para ser exactos cuando nací Y al firme un pacto me daban a elegir entre Dios o el diablo O no sirvo al pastor y o no sigo al rebaño Y si hablo de los estereotipos Nos los inculcan desde bien chiquititos El caso de racismo otra vez ha prescrito Y como un color puede afectar tanto a nosotros mismos Los agua azul porque no morado Si al final todos acabamos así hermano Si me he llorado y si me he llorado Por las cosas que han pasado, que me han pasado Me doy cuenta que el tiempo pasa y no vuelve No voy a perderlo mirando la tele Voy a hacer lo que a mi me llene Cantar y cantar y que nada me frene Me doy cuenta que el tiempo pasa y no vuelve No voy a perderlo mirando la tele Voy a hacer lo que a mi me llene Cantar y cantar y que nada me frene Suena el click Suena el click click Suena el click click Suena el clack Suena el clack clack Suena el clack clack Suena el clack clack El policía ha vuelto a matar haciendo hip hop Mi manera de lidiar problemas Entra duro como Smirno Sueno distinto a viejos discos Ese flow que ya está extinto Niño de papá Farda de billetes Otros curran más de trece La ha tocado la vida que no merece Familia sin un duro llorando todos los meses Su hijo tiene hambre y un plato le apetece En cada canción os cuento mis sentimientos El señor tendría que ser ciervo Pero solo en la botella veo un ciervo Cojo, bebo, me alejo de mí Y saco mis complejos Me veo y mejor ni verlo Me acuesto, dormir me cuesta Camino brillando en la sombra Puesta la pata que Jordan va pa' la canasta Ya hice la apuesta, punto Llevo a ventaja Me doy cuenta que el tiempo pasa y no vuelve No voy a perderlo mirando la tele Voy a hacer lo que a mí me llene Cantar y cantar y que nada me frene No voy a perderlo mirando la tele Noively un baño No voy a perderlo Gracias.